hola hola chicos y chicas bienvenidos sean todos a mi canal yo soy Gladys Flores es un gusto estar nuevamente compartiendo otro videito más contigo y miren en esta ocasión vamos a realizar estas bonitas bolsas ecológicas súper prácticas para cargar tus verduras así que si quieres ver cómo es que lo realice quédate viendo este vídeo hasta el final empezamos y bueno vamos a necesitar un metro de tela de tul del color que tú prefieras cordón o cola de rata que es mucho más práctica ahorcadores tijeras y una máquina de coser vamos a empezar doblando lo que es nuestro tul y yo aquí voy a sacar una medida de aproximadamente 40 centímetros de largo voy a quitar este sobrante porque aquí está chueco y voy a emparejar lo que es mi tela bueno vamos a hacer el corte doblándolo a la mitad y como les digo este va a ser de 40 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho y aquí voy a cortar todo bien pero a mí me gusta doblarlo la mitad para aprovechar esta parte de abajo así es como lo vamos a hacer y como les repito va a ser de 40 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho de nuestra tela porque vamos a dejar también 5 centímetros en esta parte de arriba y es que aquí vamos a doblar 2 centímetros y medio para por ahí poder meter lo que es nuestro cordón y bueno con la ayuda de nuestra máquina vamos a empezar a coser lo que son nuestros orillas o nuestros laterales de la bolsa yo aquí estoy utilizando este tul verde porque ya las estábamos haciendo pero quise aprovechar para hacer este vídeo y para no desperdiciar el hilo que ya teníamos en la bobina pues por eso es que se los voy a estar haciendo con este tul verde pero es exactamente lo mismo de las mismas medidas ya una vez que cosimos lo que son los laterales dejando la parte de arriba sin coser vamos a darle vuelta a lo que es nuestra bolsita y así es como nos tiene que quedar ahora lo que voy a hacer es que aquí vamos a coser por la parte de afuera y es para que tenga más fuerza lo que es tu bolsa y no se te vaya a romper tan fácilmente aquí mi mamá me está ayudando a coserla para que yo pudiera grabar este vídeo y miren así es como nos queda nos queda súper reforzada lo que es esta costura y creamos chicas que no se les va a salir nada ahora vamos a doblar lo que son la parte de arriba aproximadamente 2.5 centímetros de ancho por eso es que les digo que tienen que dejar 5 centímetros en la parte de arriba y bueno vamos a coser todo alrededor de lo que es esta bolsa ecológica y bueno como les digo vamos a coser todo con mucho cuidadito para que no se nos vaya chueca nuestra costura y así es como nos tiene que quedar ahora con un descosedor voy a tomar aquí lo que es parte de la orilla y voy a abrirle como unos tres hoyitos de lado y lado donde está nuestra costura con un pasador voy a amarrar lo que es el cordón y lo voy a meter para poderlo jalar a mí se me hace más práctico así con un pasador pero igual puedes utilizar un lápiz amarrarlo en un lápiz o con la punta de un de un lapicero y así vamos a sacarlo de ambas partes aquí está el hoyito si se dan cuenta ya el otro está separado ahora jalamos y algo así es como nos tiene que ir quedando dejamos aproximadamente unos 10 centímetros de espacio ahora voy a tomar nuestras dos puntas y la vamos a meter en el ahorcador estos son muy económicos yo todo esto lo encontré en la tienda de telas ahí puedes preguntar por los ahorcadores ahora ya una vez que lo introduciste vamos a hacerle un nudo y vamos a cortar el exceso y quemarlo con un encendedor y prácticamente eso es todo chicas así es como nos quedan nuestras bonitas bolsas ecológicas para nuestras verduras y así ayudar un poco a nuestro planeta a no consumir tanto plástico en los supermercados o en los mercados espero que esta idea les haya gustado ya saben que si fue así déjenme una manita arriba déjame tu comentario y dime qué te pareció y si quieres que hagamos otro tipo de manualidades como estas súper fáciles sencillas son económicas pero sobre todo que crean conciencia ambiental así que si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas nos vemos en un próximo videíto más adelante babay